Más información www.mesmerism.info vamos a hacerlo uno por uno y mira suelta lo que vaya caminando vamos a hacerlo uno por uno espérate un poquito más para allá y vamos con ustedes primero y que el camino solo todo en eso ya ya ...y con tu camion en el alma... ...y con tu camion. ...y con tu camion en tu casa... ...y con tu camion en tu casa. Cogre una pintura así, de foto de aquí, era así. ...y con tu camion en tu casa... ...y con tu camion en tu casa... pero no, yo no es aquí vamos dale 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 un momentico parado para que respiren y miren todos hacia atrás, hacia atrás, hacia allá pónganse de espalda parado normal de espalda o haced una pausa ahí y respiren un poco eso no hay más no, no estamos queriendo, no hay úAM andes on va a dejar la luz de luz ¡Gracias! 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 ¡Eso con sus manos! ¡Alexis, tu vas a hacer una promenada y hasta una cargada, y está la que ella siga pintando con la mano! ¡Gracias! 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 No tenemos un evaluations de la industria, no? ¡Con fin! ¡Gracias! ¡Buenen tra! ¡Aổ, 있다! ¡Ext pina! ¡Suscríbete al canal!